Yo no sé si me gustas como ya te despatí El problema es que a ti se te mata mucho más que a mí Yo ya vi cómo me miras cuando paso por ahí Yo creo que que no quería, pero luego la perdí Me miras al sol, tú no te cuento, no te puedo controlar Te voy a dejar, pero cuando te llamo, no te puedes acuerdar Lo que tengo yo, no te atalora, lo que tengo yo Te controla, lo que traigo yo, no te desofoca Lo que tengo yo, no te enamora Ahí viene y bájale al amor y bájame las pretensiones Lo que tengo yo, no te atalora, lo que tengo yo Te controla, lo que traigo yo, no te desofoca Lo que tengo yo, no te enamora Siempre es el sol, tú no te duro, no te puedes acuerdar Te voy a dejar, pero cuando te llamo, no te puedes acuerdar Siempre es el sol, tú no te desofoca No te puedes acuerdar, lo que traigo yo, no te desofoca Lo que tengo yo, no te atalora Lo que tengo yo, no te desofoca Lo que traigo yo, no te desofoca Lo que tengo 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 yo, no te enamora 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 Lo que tengo yo, no te enamora